Música Bueno, aquí estamos viendo los gorilas Tocamos a Pasito Porque obviamente es porno furioso Pero todavía no hemos llegado Así es Estamos preparados ya Ya estamos listos para hacer el trekking de gorilas Yeah Después de tanto tiempo Buscándolo y pensando que no podíamos hacerlo Lo logramos Esperamos ver muchos gorilas ¿Cierto Camil? Así es Bueno, ya empezamos a hacer el trekking Miren el palo que le dan a uno de gorila Vamos con una pareja de suizos Y van tres personas Tres rangers Y una persona que pagó Una señora suiza pagó para que le cargaban la manita Ahí ya va Camilo Nos pusimos la capa Porque está lloviendo mucho Ya tenemos dos gorras Como pueden ver Esa vegetación Totalmente Dura Y ahí vamos Bueno El señor está poniendo más Vilo Al pastón de él Como pueden ver Está lloviendo Y vamos Ya vamos a ver El Entrar Allá hay morir la comida Bueno amigos Mira esa cosa tan divina Mira ese animal Que cosa tan divina Que cosa tan divina Que cosa tan maravillosa Ya es la pena Estoy feliz Allá hay un gorila Este es un gorila Con la espalda plateada Mira esa cosa tan divina Que cosa tan divina Vale la pena esto Es el color más divino de este planeta Allá hay otro Bueno mire este animal Este guerrilla tan divino Mire lo que estamos viendo Dios mío Aquí está Marga Al lado de él No Esa es la cosa más Ahí viene otro Mire Ahí viene otro No amigos Esto si va La pena Pagar esto Esa es la cosa más divina Que vi en mi vida Miren Dios Aquí tiene el otro En Ciudad Ávita Dios mío ¿Qué estamos haciendo? Aquí en la África Dios mío Miren Este es él Este es él Gorila El macho Tiene La espalda plateada Se llama gorila La espalda plateada Bueno Pueden ver a Marga Aquí nomás Ya vienen Hay que dejarla Dejarla Pasó el patrón El patrón Aquí llega Y aquí pueden ver Otro Aquí hay otro Como pueden ver Y aquí hay otro El patrón Aquí va Ok Chau Esa es una Sí No Esa es una 香港 ahí están comiendo yo te puse la demanda con él me ha pasado otro miren no lo puedo creer lo ves ya viene otro esta cosa con un miren este miren a Camilo cerca ahí está el gorila miren espalda plateada mirenlo que hermosura no puedo creer que esté aquí esto es un sueño hecho realidad esto es increíble hay 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 una familia de 15 gorilas hay hay una familia de 15 gorilas esta es la mamá no crean no crean es difícil porque está lloviendo y sacar la cámara es un poco complicado pero estoy encantada con los gorilas bueno si estoy lloviendo muy fuerte amigos pero es maravilloso ver esto a 6 metros lo que está aún miren miren la mamá que cosa tan divina que tiene 26 años amigos amigos africa es de lo lo mejor pues para ver esto vale la pena la verdad bueno bueno estamos felices ahí vamos 4 horas si yo estoy muy feliz la verdad porque ese animal es lo más bonito que hay en este planeta la verdad verlo en vivo y en directo tenerlo tan cerquita y no es una experiencia única en la vida de verdad estoy muy agradecida con la vida con el universo por tener esta oportunidad de verdad miren el juguete del niño miren como juegan acá con una cicla hecha de palos pueden creer esa belleza miren 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 en y no y y en